Muy poquitito fue el Mundial de Tango, señoras y señores. Y los semifinalistas los tenemos nosotros. Así es que me voy a parar para darle la bienvenida a Juan Pablo Valdebenito y Belén Jiménez. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, felicitaciones primero. Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué contentos! Cuéntenme un poco cómo fue ese Mundial. Bueno, como te contábamos, recién en el corte hay dos categorías. Sí. Que es categoría pista y categoría escenario. Nosotros fuimos en las dos y tuvimos la sorda también de poder clasificar entre muchísimas parejas que arrancan allá. ¡Qué lindo! ¿Y hace cuánto que bailan juntos? Porque ustedes ya han venido a saludarnos, a visitarnos aquí. Sí, hace cinco años que bailamos juntos. ¡Qué lindo es el tango! ¿Viste? Porque es sexy, es una bonita danza. Sí, nosotros la vemos como muy desde la parte de conexión, desde la pareja. ¡Qué lindo! ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Se conocieron bailando tango? No tango, pero folclore sí también, folclore y tango. Ah, claro, claro. Bueno, dijeron vamos con folclore y después vamos más apretaditos. ¡Claro! ¿Y camas separadas o camas juntas, chicos? La temática de hoy. ¿Ustedes viven juntos? No. No, o sea, casas separadas. Casas separadas. Novios hace cinco años me decían. Sí. ¿Y cómo vienen con eso? Bien, se quedan así. Re bien, sí. Los dos están de acuerdo, ¿ven? Sí, y de eso se trata. Tal vez hay que analizarlo. Chicos, gracias por venir. Vamos a ir a la pausa con ustedes. ¿Les parece? Los disfrutamos. Muchas gracias. A ver, chicos. ¡A ver, chicos! ¡A ver, chicos! ¡A ver, chicos! ¡A ver, chicos!